¡Oh! Te se destroza el corazón en mil pedazos Me siento sola como la bruma en el aire ¿De qué me sirve la vida en este mundo? Si ya no tengo las pericias de mi madre Mientras yo andaba disfrutando de placeres Jamás pensaba que una madre es lo primero Porque Diosito se llevó a mi pobre madre De que una madre no se cobra en el dinero Yo no cambiaba por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre De sangre diva con las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde No hay un tesoro más valioso en este mundo Como la madre que no se usa ni la vida Porque Diosito se llevó a mi pobre madre Siempre era de fuerza cuando ya se ve perdida Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi madre Están bebidos con las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya las lloro tarde ¡Eso!